Hola yo soy María Fernanda y esta es mi seña. En este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre la Semana Internacional de las Personas Sordas. Esta conmemoración se celebra la última semana de septiembre. En 1958 la Federación Mundial de Sordos estableció el Día Internacional del Sordo. Luego la celebración se amplió a una semana. El lema de la conmemoración para 2021 es Celebrando la Prosperidad de la Comunidad Sorda para reconocer el fortalecimiento y trabajo de las comunidades sordas en el mundo. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas y el 70 aniversario de la Federación Mundial de Sordos. Esta federación tiene 130 países miembros. Hay más de 70 millones de personas sordas en el mundo que se comunican en más de 300 lenguas de señas distintas. ¡Feliz Semana Internacional de la Persona Sorda!